El gozo del Señor es nuestra fuerza Cantémonos con todo nuestro corazón El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Gustame a ti ver, cuán bueno es el Señor Díganos su santo rendido al Señor Gustame a ti ver, cuán bueno es el Señor Díganos su santo rendido al Señor Que juntos cantemos tus obras Y proclamemos tus maravillas Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Él es Yeshua HaMashia, es nuestro Dios Es nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro Dios ¡Aleluya! Él es el mundo de ayer, hoy y de siempre El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo 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 Díganos su santo rendido al Señor Díganos su santo rendido al Señor Que juntos cantemos tus obras Y proclamemos tus maravillas Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Él es Yeshua HaMashia, es nuestro Dios Es nuestro Dios, es nuestro Dios Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de glorificarle En su nombre se van la tristeza y el dolor Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Unamos todos nuestras voces Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Glorifiquemos hoy su nombre Pues mi lamento cambiaste En una nueva canción Se van las tristezas, se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van las tristezas, se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Unamos todos nuestras voces Pues mi lamento cambiaste En una nueva canción Se van, 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 se van En el nombre de Jesús se va toda enfermedad, se va, se va, se va En el nombre de Jesús se va toda enfermedad, se va, se va, se va Celebra con libertad en tu vida, porque llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario Nos ha llamado a la libertad en Cristo Jesús Ahora pon estas palabras en tus labios Se van, 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 se van Y ahora diga el débil, fuerte soy, y ahora diga el enfermo, sano soy Con lo que ha hecho Jesucristo, dándonos la victoria en la cruz del Calvario Porque a libertad hemos sido llamados en Cristo Jesús El espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente Él es el amado de nuestro corazón La iglesia del Señor se goza La noche del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse La noche del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danzas y bandero celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Que reina con poder La noche del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse La noche del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse En el amado está mi deleite En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danzas y bandero celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Que reina con poder Celebramos ante su presencia En alegres danzas para nuestro Dios En su presencia En alegres danzas para nuestro corazón En alegres danzas para nuestro corazón Venga a su amado A su huerto En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danzas y bandero celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Quien reina con poder Celebrémosle con alegría Levanta bandera Levanta bandera Y dile que esperamos Amado mío Celebrar, celebrar A nuestro Dios Vamos a celebrar Celebrar Subtitulado por J�을